Mucha atención a este informe especial a esta hora de la tarde, mucha atención porque el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha posteado en su red social de Twitter lo siguiente Y si usted es uno de los afectados, preste atención porque en el marco de la emergencia por COVID-19 se instruye a la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Que a su vez notifique a la empresa Energía Honduras, a la EEH, suspender operativos de cortes de energía, situación que habían estado solicitando los hondureños y que ahora se hace efectivo Y preste atención porque también la empresa Energía Honduras ha posteado lo siguiente en sus redes sociales Y es que dice que acata plenamente la instrucción del Gobierno Nacional y de la Ministra Miriam Guzmán de suspender los operativos de cortes del servicio de energía en todo el territorio nacional En otras palabras, los bárbaros estaban haciendo cortes a pesar de que estamos en plena emergencia Y fíjese Mariel que siempre sobre este tema de Energía Honduras, una denuncia que a mí me ha llegado en varias ocasiones Incluso yo fui víctima, vecinos también en esa zona de la Cerro Grande, de que en este momento muchos están en casa Pero se están aprovechando y les ha salido el doble de la tarifa, o sea, ni siquiera han consumido porque ellos lo saben En mi caso siguen las mismas personas que siempre pasan, que en este caso son mi hijo, mi abuela, mi mamá y mi empleada Y yo soy la única que salgo, pero resulta Mariel que en este mes se ha incrementado el doble de energía Y es una injusticia Óigame, y así le está pasando a muchas personas cuando le llegó el recibo fue el grito de Padre Jesús María Porque en realidad se están aprovechando de la situación Como muchos se están aprovechando en diferentes barrios y colonias con el tema de los precios de los productos de la canasta básica Es lamentable Mariel, óigame y en el tema de Energía Honduras Revise usted su recibo y vea si en realidad es lo que usted consumió Haga el cálculo, tómese la tarea de hacer usted el cálculo Si en realidad, porque ha incrementado prácticamente el doble he recibido de televidentes Recibos que pagaban 2.000 lempiras y ahora están pagando 4.900 lempiras Increíble Una injusticia Ay, ¿de dónde vamos a pagar? O sea, el sueldo sigue siendo el mismo, no ha variado Y gracias a Dios porque hay Y en esta temporada, por eso te digo, ¿cuál es la prioridad ahorita? Comprar qué cosa Comida, alimentos Porque la gente necesita comer, necesita abastecerse más ante la situación que muchos empleos están corriendo riesgo en el país Muchas personas con este tema del toque de queda no han podido salir de sus casas Y necesitan también agilidad en el tema de la entrega de la comida que se está dando, esa ayuda que sea más rápida Porque van demasiado lento, mira, estuvieron haciendo un cronograma